¿Cómo tal? ¿Cómo tal? ¿Cómo tal? Bueno con un nuevo video Gente, estamos de vuelta con un nuevo video por el canal Hoy estamos en BrotherStard Y como verán Estoy en las 1968 Copa ¿Cómo podés tener eso? Porque ahora estos días Estaré subiendo, bueno En realidad hoy es Hoy es lunes, hoy subiré todos los videos De jugando con mi amigo Van a ver mi rejita, bata ya Juego con mi amigo, ayer estuvimos jugando Hablando por Discord, igual A ver, creo que Acá empiezan, no Ah, ok Se nota que no puede durar Más de una hora de la batalla Así que no las puedo mostrar, que mala suerte Pero bueno, estuvimos jugando puros duos En Supervincia Y bueno, verán que Todos esos videos que voy a subir Son de eso, y la verdad es que ganamos un montón Me parece de locos Que ganamos tanto Y bueno Y yo jugando un rato llegué acá, así que estamos cerca del Dynamite ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a jugar A ver si podemos conseguir al Dynamite Vamos a jugar con No sé, todos los brawlers que juguemos Si quiero, si no podemos jugar con uno Pero por ahora Vamos a jugar con casi todos Ya digo que en estas copas ya es muy suficiente De tener que empezar a campear un poco Así que bueno Para que después no se enojen, diga que soy una rata o algo Yo únicamente voy a campear Porque es muy difícil ir a ganar una partida Sin campear Porque la verdad es que todos los enemigos te vienen Agarran 5 o 4 cajas Y se van a campear rápido a los tríos del medio Que eso es lo más normal la verdad Y bueno Por eso es que no quiero ir tanto a lo duro ¿Vieron? Hay una ahí Este bull está re chetardo Y yo solo tengo una cajita La jelly tiene 3 Todos tienen un montón de cajas Yo tengo únicamente uno Porque apareció en el peor lugar Que se puede aparecer en todo el juego Bueno, le pego un poco Ole, ole, ole Tomá Ok, tiene un ulti Ahora si ya no me acerco Estaría bueno que le haga hasta el pedo su ulti La verdad me encantaría Oh, la gasto Perfecto Ah, me mata el bull Ok Pierdo una copa Pero si quedaste sexto Pero al tener tantas copas Pierdo una por lo menos Esto va a ser muy feo Vamos a jugar Cuatro partidas con rosa Y después vamos con otro broble a lo mejor Vamos a ver Esperenle más un segurito Ahora si gente Ah, bueno Apareció en un mejor lugar creo Por lo menos No es tan malo como el anterior Y tengo las cajitas del medio Son dos Tendría tres Según las matemáticas Que no vengas a jelly Lo que más me preocupan Son jelly y bull Ah, que eso Después todos los otros Me dan igual Los colos Los ricochet Los Bueno, el que también me daría mucho Por saco de spike Y león Esos son muy Muy pesados La verdad Pero bueno Vieron que casi todos usan a jelly Porque está muy cheta A bull también Porque bull es muy bueno Este bueno Lieber de frente Pero me hace bosta Carl Bueno, ese Sigue un poquito pesado Donde que nada más Que quito eso Son todos muy pesados Porque ya te había visto crack No voy a tratar de matarla Ni mucho menos Porque está la jelly cerca Y esta sí me hace bosta Lo feo es que todo el mundo Empieza a usar a jelly Jelly se está volviendo Un gran problema En este juego Es como en un principio La rosa Ahora la rosa No está tan cheta Como antes pero Sigue cheta la verdad El bull se escapa Pierde vida Yo lo voy a matar Hay uno en las plantas Está la jelly ahí Ok Era una jelly Que tiene siete Amigo ¿Cómo puede estar una jelly? ¿A quién mataste hermano? Al presidente Osama Bin Laden Que me voy a quedar acá escondido Hasta que venga esta jelly Me voy a esconder acá Pero venga la matamos Sí Le doy suerte Lo que tengo yo con rosa Es muy feo Porque nunca tiro la última Porque pienso que lo puedo matar Me confío mucho Y no puedo Ok son cuatro Ya jugué una Me quedan tres Me voy a quedar acá Tenemos uno allá arriba Y otro Ok viene el bull Ok le reto los tiros posibles al bull Ok la jelly también está prendida Se nota Quiere guerra Yo me voy a recuperar Ya que el bull y la jelly se van a encontrar Apenas escuché disparo voy Voy No amigo Ganó la jelly La verdad Me ganó la jelly en esto Porque mira Primero tiene más rango que yo de tirón Y segundo que tiene más cajitos Bueno no más cajitos Tiene buena más Pero la jelly está muy cheta Controlar nada A Rosam no le puedo hacer nada Ok Nos quedan dos partidas más con Rosam Y después cambiamos de brawler Ok Yo digo que no es por el dynamic Como que llevo a dos mil copas Sino es que para subir de copas nomás Pero yo digo que voy a tener que empezar a campear mucho En todas las partidas que juegue El dynamic igual está bueno O sea creo que tiene más daño que un poco por lo menos El poco me parece un personaje no malo Pero si le suena un poco el daño No sé 800, 750 por lo menos subir el daño El inventador del juego Pero suena el daño amigo O sea estaría re excitado el poco Porque Mierda Se cura O sea Está muy bueno Tiene un gran rango Por lo menos súbale a 750 820 por lo menos A eso lo mejoraría increíble O sea lo haría increíble El personaje Ok Nos queda una partida más Nada más con Rosam Creo que hasta ahora Con la que perdimos recién Ganamos únicamente una o dos copas Una No miento Cero porque Perdimos Ok Creo que cero copas Era perfecto Yo voy por las cajas No me importan los demás Al final bueno Ya veremos lo que pasa Quien tiene más cajitas gana Y más inteligente para jugar No Oye También necesita inteligencia Que le pico A ver Espera que me pique el cuchillo Justo me empezó a picar el cuello O sea muy raro Ok Esto es lo que digo Me importan más Un bull Una jelly Que un col Por ejemplo El col tan bueno Me mata Dios mío El col me mata Pero me importan más eso Porque son más chitos Están más chitados En cierto sentido Ok No gané ni una Es más Perdí copas Y no me Ok Vamos con otro personaje Con el personaje Vamos a ir ahora Hablando de chitos Vamos con jelly Vamos a jugar Tres con jelly Ok Tampoco quiero que el video Siga muy largo Pero tampoco quiero que sea muy corto Este video es más para conseguir Al Al ¿Cómo se llama? Al No, no quiero hacer equipo Perdón Es para conseguir al Dynamite Y llegar a las Dos mil A las dos mil Copas Así que Ah También mencioné Que mejoré a jelly O sea La mejoré en fuerza Porque me tocó Justo para poder Mejorarla Cuando llevo a las mil novecientas Y pude mejorarla Así que La mejoré Me pareció una gran idea Mejorarla A jelly Una de las que más chita está La persona Salía enferma Es mía Es mía No Mía Perdí No amigo Como la recetiro Bueno Bueno por lo menos Con la jelly No pierdo copas Pero tampoco gano Eso es muy feo Porque Estoy jugando un poquito Estoy jugando mal Porque estoy en muchas copas Y estoy jugando muy mal Porque No puedo ver Como ciertamente voy yo A lo loco Eso Eso lo hago yo Cuando estoy con compañeros O sea Voy re Re tonto Quiero un amante Que venga a la raza A ver si que va a venir Ok Viene el león De paso acá abajo Un pastel de pasadito León Ah mi osito Como que Algo me pica la pierna Que verga Ok Dale Rompe las cajas Te lo permito Te permito romper las cajas ¿Eh? Te permito romper las cajas Y si es que se lo permito Ya no quiere Me cago Lo en todo eh Si es que le permití algo A alguien Y no quiere Me cago Ok Me oculto acá Hay un Peliano Un este Eh Está ahí Ok No puede pasar muy lejos Porque Está el gajo Así que no puede pasar Para atrás Le voy a ir de costadito Ok Acá hay un león El león Está en apuro Voy a atacar La chorla Ya que el león Si le dispara Lo mata Creo Ok Estoy enredado ¿Puedo matar al primo? Si Me va a joder un montón El barley Si eso Eso es muy feo Tener un barley Porque los barley También son muy molestos La verdad Ok Muerto Se hace daño Con el coso del barley Perfecto Yo gano esto Tengo 7 Voy bien Más o menos Voy Tengo el primo acá Esto únicamente Por la ulti Estaría bueno Que te deje Encargar más la ulti Bueno ya la tenés cargada O sea Cargarla más Eso estaría Este juego Lo chetaría A todos los personajes Uy Se gastó la ulti El pedo ¿Qué mierda fue esa ulti? ¿Gané? Me encantó la ulti La jelly O sea fue Fue Increíble Viste lo dijo Esta jelly Bueno nos queda una partida más Ganamos 7 copas Lo esencial sería No perder copas O sea no quedar Séptimos Octavos O últimos Si no Quedarnos 6 sextos Para no perder O Quedar 5 O 4 Para ganar Por lo menos 1 a 2 Ok me viene el bull Ah no Un bull Amigo un bull Que me revienta Así nomás Me revienta No viene Ok ya se No está Te había visto hermano Me estás cargando la ulti Oh 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 Tiene ulti cargada No me importa Pero eso le ayuda más a escapar Es como el primo El primo con la ulti es fatal Pero sin la ulti no es nada Literalmente son los puños nomás Ok es que hay un bull Me está ayudando a cargar la ulti parece Ah concha Tira un auto de disparo Está re mal Oh amigo Como no le di ahí Por lo menos un perdión Le tuve cargada Ok acá no hay nadie Hay una Jessie Por la que me va Bien Eh Amigo Que ratas Que son en este juego Boludo Me voy cuidando de todo Y justo en el árbol Que no cuido Me aparece Que hijo de put Bueno voy a jugar una más Por si quedo Segundo o primero Para subir a Jessie De rango Ok Esta la voy a jugar seguro Ahí la voy a jugar a la tonta igual Pero Esta la juego más seguro Más Voy a ir rápido Antes que esa Jessie reaccione Ok Reaccione Ok Ok Tiene más que yo Es fuerza Fuerza 7 Por lo que veo Lo bueno es que Ya de los 3 tiros Ya mato a las cajas La rompo Rápido Podría ir por ella Pero hay un Colt Y el Colt Me va a molestar un montón Uh acá se mataron Increíble O hay un León acá Una de dos O hay un León No ok No hay nada Se mataron Mutuamente Ok Voy chetada con 7 O sea Estoy re chetado Re chetada En todo caso Eso sería Porque es una chica Así que Apareciete O sea Te saco Mil O 600 Y pete De cerca Así que Acércate Que carga Que carga La ulti Ya Si Si yo la tengo Así la ulti Me la juego Me la juego Me la juego No la jugamos Chicos No la jugamos No Dios mío Mala mía Porque me metí En su terreno La verdad Me metí En su terreno Y Maldísima mía Voy a hacer un video Subiendo a Shelly A rango A rango 14 Va a ser Casi la voy a tener A rango 15 Como rosa Pero bueno Ahora vamos Con el personaje De Nita Nita La he estado jugando Estos días La verdad que Muy buena Increíble Hace rato Que no la jugaba Yo no la jugaba Desde Que conseguía Colt Cuando conseguía Colt La dejé de usar Y después Con conseguía Lo demás Dejé de usar A Colt Y así Y que Entre más Brawlers Tenés O sea Si consiguió Un nuevo Brawler Mejor Porque así Sube más De copa Y todo eso Porque acá vino Una Jenny La vi Te vi hermano O sea Me acabas de robar Dos cajas Que eran mías Por supuesto Pero bueno Te las presto Nomás Ahora me las devolvé Ay no Como la recetí Yo soy malardo Con el oso La bordo Esta Jenny La mato O sea Con este oso De mierda Amigos Dale Yo ya no tengo Ni una caja Ya perdí O sea No llego Ni a quedar Quinto Creo Cualquiera De estas dos Jenny Me mata Esta con dos cajas Una rosa Así nomás De cerca Me hace bosta Nomás Necesito cargar Mi ulti O sea Necesito cargar Ahora el oso No 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 El oso no Yo me confundí Tiro la ulti No se porque Estuvo bugueado Ok Necesito cajas O sea No listo Estoy muerto No amigo 15 cajas Esta re Esa rosa va Más chetada Que mi abuela Ok Toca el control rojo Para autodespera Vamos a jugar Dos partidas más Tres vamos a jugar Con Con esta Vamos a jugar Con casi todos los personajes Según Porque con poco No se si voy a jugar Pero Igual El otro día gané con poco Ayer en realidad Gané con poco Estuve ganando Unas partidas Me enferme Chao A la perra Todo lo que conseguí Se fue a la mierda Ahora mismo Con esta rosa El orto Me cago en todo Lo que se puede cagar De la persona entera Lo poquito que conseguí Con Shitty Bueno La acabo de perder Ok Vamos con Colt Ok Colt 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 Mi Colt Mi Colt Este no me traiciona Este no me traiciona No ¿Te traiciona? No me traiciona No me traiciona Se preguntaron ¿Te traiciona? No me traiciona No me traiciona Es un crack O sea Estamos conectados Los dos somos crack Cracks No Un rapio Un rapio Un rapio Chao Hermano Es más Le doy una estirita Para cargar Un ¿Te ayudo crack? Oh De nada Ayudado Nada La mía ¿Voy se va lagueado O va así De Ah no Yo voy lagueado Amigo Amigo ¿Por qué voy lagueado? No entiendo ¿Por qué mierda voy lagueado? No entiendo eso Amigo ¿Por qué voy lagueado? Bueno Perdí cero copas Adiós algo Ay dios mío Ay dios mío Hacía que voy lagueado Internet de mierda Por eso pueden comprar Mejor internet Ah vean esto Ah no Ahora no lo hace Después tengo que mostrar Que le puse una aplicación Que es que Pierdo mi teléfono Silbo Y ya aparece mi celular Es como la del aplauso Mi tío tiene eso Pero en su llave O sea Está re bueno Porque siempre pierde la llave O sea No sé por qué Pierde la llave Pierde todo Mi tío O sea Tiene la memoria De un ganso Estaba muerta Ok Me la jugué mucho ahí Por lo menos Casi cargo la ulti Y ahora tengo una caja Y ahora me aparece No amigo Me hizo todo el vacileo Me la re vaciló ahí No 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 Me merezco perder la partida Por eso Se merece ganar la partida La verdad Por eso se merece ganar la partida Bueno Me acaba de vacilar De una manera Que he tocado Para matar Lo voy a tener que Carrear la ulti Si o si Sin la ulti No lo mato No que equipo Hijo de puta A mi yo Si le hubiera dado Por lo menos Dos de esos tiros Muerta Dije muerta Estoy repartido Do Guacho Ay Que ulti de mierda Me acabo de sacar ahí Hermano Que ulti de mierda Venía de hacer dos ultis Perfectas Y esa No A la verga Es Chao crack Ok Me queda la jelly Que tiene nueve Está re chitarda Únicamente con la ulti La hago Así que Tengo que tirar bien la ulti Tengo que pensar Cuando voy a tirar la ulti Ok Tengo que pelarme Ya que Va a aparecer por aqui abajo Nooo La que lo dejé A lo que lo dejé A nada La dejé Osea Increible A ver Vamos a jugar la ultima Con Colt Creo que igual Si quedo Con siete Creo que ya pasaban Mil Mil Nuevo Chinto Así que No el año Sino Las copas Por si las dudas Escucho una Una jelly Y me parece Que también hay un bull Si hay un bull También Y una rosa Por lo que veo Y ahora esta rosa Acá abajo A la que voy a matar Si Muerta No 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 Me iba a agarrar la cajita Pero después dije No 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 me la juego tanto En la jelly Me hace bosta Lo vi Vi a ese bull No Una jelly Si que era bull Y no hay nadie Esa jelly Se agarra Toda esa Y Me 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 nazca Amigo Oh no 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 Acá Ay Dala Miedo Ah Voy yo Vale La trato de encerrar Para que le agarre el gas O sea Eso es lo que más quiero Y después tirarle la ulti En todo caso La señora No 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 Amigo Como sabía que va a haber alguien ahí pero no me quería fijar Ok Ok Perfecto Se animó Ok 10 Ah Mi amigo quiere jugar ahora Ok Jugamos retiro con él y de paso ganamos unas copas ¿O no? Vamos a ver Ponemos rosa Jugamos crack No Amigo poneme Ahí está Me parece supervivencia Si hablamos Si habláramos por discord mejor Pero bueno ahora no podemos Él no puede Yo si puedo pero Vamos a ganar copas de paso con él Y obtendríamos al dynamite Esta es una técnica milenaria que hacemos con él Nos quedamos en las plantas después y salimos y todo chitado ahí Ven por eso porque si encontramos cajas así o sea Las ganamos re fácil Hay muchos que usan a Jessie por eso por lo de las cajas Que rebotan su ataque y todo eso Salí de ahí porque te van a hacer bosta Perfecto Le estamos jugando a la repiola Mucho bardo acá en el medio Vamos por esta cajita mejor Ok perfecto Yo tengo 5 Perfecto Ok Está jugando muy bien Sabes jugar bien a Jessie Yo la sé jugar pero tampoco Buff Perfecto Ok che Venís con esta acá Esto es una técnica que hacemos que es quedarnos en los pastos y Y cubrir acá nomás Esperar que venga alguien y salirle Y él pone su mortero aunque lo pone mejor Si no lo pone pero No Ay amigo Por mi Dios santo Santísimo la que me había hecho ahí ¿Lo jugamos nuevo? Voy a esperar que él conteste Sí Ok La que me hice ahí chingo No es fatal Estoy jugando de todo para ganar al lino ¿Me están viendo o no? De todo Él va por las de allá Ok Yo rompo estas cajitas Perfecto Yo voy con él Por si acaso Pero en realidad tendríamos que ir al medio ¿Qué pasa? Voy Grande crack Vamos por acá Vamos por acá Por acá Bueno Madre mía Este chingo Es que Yo no lo quiero dejar solo porque es una Jessie O sea una Jessie contra el mundo Es como Mi abuela contra mi papá La hace bosta En la cama Ah no Refer Voy con él Me curo Perfecto El colt El colt nos trae muchísimos problemas No Perfecto crack Le estás jugando bien eh Yo también bueno Algo así No estoy haciendo mucho pero Estoy jugando Ok Seguimos participando por lo menos Eh Quedan un montón Para lo poquito que Para lo mucho que tenemos nosotros Cajitas Quedan un montón igual Bueno Espera 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 Que vengan Espera Que vengan Salí 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 Volve a las torretas Y Jessie Son más pesadas Que mi abuela Cuando me toque Me estoy a bañar Y no quiero No hay nadie Se lo ataca No Me la recontrajuague acá Inicia No me lleve la cajita Eso es lo peor de todo Se preguntan Que es lo peor de todo Que no me lleve la cajita Ok Puedo matar a ese primo Fácil Easy PC Vamos Tenemos 11 ya O sea Estamos chitados Pero no las confiamos tanto Tampoco Este bull me revienta A mi me reventaría Pero Como tengo 11 Lo hago bosta Ven a este También lo reviento Pero la Jessie A mi me hace bosta Pero Le vengo con ulti Y lo mato Ven Somos muy buenos En el equipo Somos el dream team Así nos llamamos nosotros El dream team Crack Jugamos otra Ahí vengo Ahí estamos No, no, no ¿Por qué no? Bueno Es que arriba teníamos unas cajitas Pero bueno Quiero ir al medio No, hay una Yo me la jugaba Con que en el medio Díganle a ver Como 20 Si había 20 Nos llevamos la partida Acá mismo Esperá Esperá Amigo Este se la juego Un montón Cuando hay una tara O sea Cuando hay taras Se la juego un montón Cuando no hay taras No se juegan Ni 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 5 pesos Amigo O Bueno Tu 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 Sé que soy rosa Pero si la voy a ir No se si tiene La ulti semi cargada O ya cargada Reaparece Yo te elijo Ok La tara ya revivió También Esperen que me Amigo Me está meto a picar el oído Que mierda con eso Me tengo que sacar Los auriculares Ok Hay una Pieper Las Pieper Son molestas Si Son las más molestas Que hay en el juego Creo Es uno de los personajes Más molestos Que hay en el juego La Paper Toma Papá Yo estoy cargado de What the fuck No 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 Espera 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 Que ahí Apareco yo Espera Que ahí Apareco yo Gil Ay por favor Salí de ahí No Muerto Amigo Amigo Como es que Llega tanto La bomba de Dynamite Ok 7 Y subo a Una victoria Y subo a Rosa Rango 16 Eso me quedaría un montón Vamos a ver Vamos a ver Si subo a Rosa Rango 16 Ya tengo título Sería Nuevo Dinamite No Dinamite Y Rosa Rango 16 Espera Espera Hay un bol Te ayudo Te ayudo Te ayudo Mi hermano No 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 te ayudo Vámona 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 Me va a venir a hacer Vos también Oh no Bien está Shelly No Bombardea Tiro Amigo Uy Se va a hacer La misma Tactica Que nosotros Pero con Shelly Si te daban a Rosa Sería la misma Ok Está buena Torreta Porque nos protege Por atrás Muy buena Muy buena Ese estaba Mejor Se lo hubiese puesto Más al medio Pero No me quejo Ya que le está Haciendo más que yo Más buena Ok Otro disparo Yo ir por arriba Él va Va a ir a por A por él Digo A por ella Dije No sé Estoy re mal Re vicio Ok Listo Muerto Ok ¿Sabe que Acá está la Shelly? Sí La Shelly Pero Yo no me la quiero jugar tanto Ah no está acá abajo Ok La torreta de esa Jessie Me hace Uy amigo De la que me salvé ahí De la que me salvé ahí No me la creo ni yo Ok No sé quién revivió Pero Amigo No te la juegues Porque esa torreta Uy amigo Lo mato Muerto Bull Ok Quedan Una Shelly Y no sé quién más Ok Y un Bull No amigo Esa táctica es milenaria Ese duo es milenario O sea Nosotros no le ganamos Ni queriendo Aunque tenemos nueve Ellos tienen cinco Pero nos ganan Si la Shelly Tiene la vuelta Y no hace bosta Y yo por abajo Por arriba Táctica Táctica Abajo Táctica Abajo Y arriba Ok Están encerrados Podemos ganar Esperale Perfito Espera 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 El problema Era ese Es que el Bull Tenía la boutique Si no Lo matábamos De una Crack Ok Tengo miedo Que reaparezca La Shelly ¿Eh? Oh Quedó uno Oh no La Shelly Repareció Repareció Crack Ayúdame Baletino Buenísima Lo mató Bien vivo Increíble Tactica Milenaria Del Dream Team Quedó una Me quedó una Ok No Tengo nuevo título Rango 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 16 De rosa No Rosa de rango 16 Más No Salí ahí Salí ahí Por eso yo no quería entrar Porque Es infernal Entrar ahí Es suicida Ok No me la juego tanto Acá Ok Ahí hay pelea Y ninguno de estos son equipos Así que Excepto creo que el primo Ok perfecto Revive el mío Y revive el suyo Salí 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 que hay una pana Amigo Este se la juega con Jesse Y Jesse no es para jugárselo Ni mucho menos Y si Está mal tirada Esa torreta creo No me quejo Pero está mal tirada En realidad se me está quejando Muerto Ok Agarra todo lo que puedo Ok Recuerro Táctica milenaria Gente Táctica milenaria Está muerto No Creo que la canté mucho Ahí No Me lo creo Rango 16 No me Gente Esperen que la escribo Esperen que la escribo No me Gente Conseguimos a Dinamike Dos mil copas Ay Dios mío No Gente Al fin Ok Gente Por acá Dejaremos el video Ya tengo título Y bueno Estoy viendo A ver Voy a hacer miniatura Acá Me hago una miniatura Linda Creo que Si le saco fotos Ok Me hago una linda Miniatura acá Perfecto Ya tengo miniatura Gente Hasta aquí el video Hasta la próxima Chau chau